Mañana a estas horas se cumple un mes, un mes ya del soplo infernal de Otis en Acapulco. Que se pudo haber hecho más sin duda, que se podría estar trabajando a mayor velocidad en la reconstrucción desde luego. Pero que prácticamente todas las instituciones públicas y privadas que tenían que responder lo están haciendo, tampoco hay duda. Hoy a un mes se puede soñar, quizá hoy solo soñar, en que habrá un mañana para Acapulco. Lo dijimos aquí en las horas más amargas, oscuras, había que confiar en las instituciones para poder anhelar un futuro. Y en esas está Acapulco, en esas estamos. Confiamos en las instituciones pese a sus defectos, en las instituciones públicas y en las privadas. Porque si no, ¿qué tendríamos?